y pues esta es una obra más que estamos entregando a la agencia de San José Tenería una represa que se hizo este año como ves ahorita pues es su primera carga de este año y pues ya está llena, ya pasó la prueba de fuego y pues así como está en el municipio tenemos ya aproximadamente como unas 12 represas en los periodos que yo he estado pues hemos hecho como unas 7, 8 represas y pues las demás ya existían es la prueba de que aquí en el municipio de San Miguel Amatitlán pues le estamos metiendo a lo que es el agua